El fenómeno, como le bauticé de la política dominicana Roque Espaillat, porque se tiene que ser un fenómeno para sacar más de un 1% en unas elecciones presidenciales, cuando usted y yo sabemos que aquí quien vota es la clase media, porque en la clase baja un porcentaje considerable de la gente vota por 2.000 pesos. Ya no es un picapollo, ya es 2.000 pesos que están dando por cada voto. La gente le ha perdido el respeto a la política, en la misma medida que ve que el político cualquieriza su ejercicio. Entonces, Roque Espaillat movilizó a un 1.4% del electorado que votó por él. Y votó por él no por 2.000 pesos, sino porque creyó en su discurso. Ese mismo Roque Espaillat es evidente que tiene problemas con sectores empresariales y políticos en República Dominicana, que con toda seguridad él sabe de dónde viene el discurso en su contra. Ahora, en este capítulo no estoy hablando del tema que le sacaron el expediente en cuestión, en fin, no. Me quedo ahora en el juego de poder. Entonces, si él es un político diferente, él es el primero que tiene que decir, esos ataques vienen de fulano y mengano por un lío que tuvimos en el año tal. Atrévete a Roque Espaillat, a ser un político diferente también en ese sentido. No pierdas el tiempo tratando de acorralar a comentaristas de estas plataformas. No creo, honestamente, que aquellos que estás enviando en estas plataformas a defenderte, tengan el peso de aquellos que pretendes ganarte de enemigos sin necesidad. Porque, por ejemplo, yo no sé de Rafael Guerrero, porque parece ser que tu relación con Rafael Guerrero era un poco más cercana que la que pudieses tener con Ariel Lara o con José Peguero. Pero a mí me consta que lo único que te exigió José Peguero fue una explicación ante ese tema que estaba corriendo, ante lo que dejó caer Daniel Cántara. Y yo conozco perfectamente a Ariel Lara. Puedo dar fe y testimonio de que es un alma noble, de que es un ser humano que no tiene en su esencia aquello de prestarse para hacerle daño al prójimo. Entonces, cuando surge esto, esta sombra que se revela en el trayecto del próximo Mesías, que hasta yo lo veo todavía con entusiasmo, Roque Espallat, una cara nueva. Entonces, a ti lo que se te ocurre es dar la espalda y mandar a atacar. ¿Sabe qué significa eso, Roque Espallat? Que si tú llegas a ser presidente, tú no vas a ser un mandatario susceptible a la crítica. No vas a ser permisivo con ella en lo más mínimo. Porque si reaccionas así ahora que no tienes poder político, ahora que no estás en el palacio, no quiero yo pensar tú accionar si te conviertes en inquilino de dicho palacio. Entonces, oigan esto. En esa entrevista, yo diría que casi histórica, que le da Rafael Guerrero a José Peguero, que fue a la casa de él, le dice, o sea, entre las tantas cosas que reveló, ya estoy citando aquí, él dice que uno de los desacuerdos que se dio entre Roque Espallat y él fue porque ambos fueron a llevarle una denuncia a Miriam Germán. Un tema ahí de corrupción, en fin. Pero que el primer chipeo vino cuando él se percató de que Roque no hizo una querella, sino que presentó una denuncia. Y él dice, el guerrero que le cuestiona, y esta denuncia es una querella, hermano mío. ¿Qué vamos a hacer? Pero luego, el segundo chipeo va cuando descubre que la denuncia está solamente a nombre de Roque Espallat. Póngase usted en el lugar de Rafael Guerrero. Cualquiera siente que lo han utilizado de preservativo. Cualquiera siente que lo han usado de condón y disculpe que puede parecer un poco soejo. Pero lo tercero es que luego descubre que bajo el alegato de apoyar a Miriam Germán en esa denuncia, él estaba recogiendo firmas. Pero resulta que esas firmas, según dice Rafael Guerrero, él al final no las iba a utilizar para dicha campaña, sino básicamente que las estaba recolectando para reunir las firmas necesarias para legalizar su propio partido político. Ese es el testimonio que da Rafael Guerrero. Entonces, ahí lo que compete básicamente es que el propio Roque Espallat salga al frente respondiendo a eso. Es un ejercicio que él tiene que aprender a hacer desde ya porque él pretende ser figura pública. Él pretende estar constantemente en el juego de poder. Entonces, si usted va ascendiendo, si usted va teniendo éxito en ese juego de poder, ¿en qué cabeza cabe que usted se va a mantener indiferente al ataque? No, tiene que esperarlo y tiene que saber cómo accionar. No copie de Leonel aquello de no responder porque, en todo caso, de entrada, el símil no cabe. Leonel fue tres veces presidente, usted ninguna. Además, son otros tiempos. Esos tres periodos de Leonel eran periodos históricamente ajenos al fenómeno del paradigma de la transparencia en la gestión de la cosa pública que ahora se exige más que nunca. Entonces, Roque Espallat ante estas revelaciones y testimonios de Rafael Guerrero no se puede quedar callado. Tiene que responder y su respuesta no ha de ser en la misma línea de la fatídica respuesta que dio en torno al tema en el cual fue involucrado. El tema aquel del muchacho que ahora, que si no es hijo de él, que si es... En fin, otra cosa. Yo espero que Roque comprenda que con él dejar caer que ese muchacho no es hijo biológico de él no está desmontando ipso facto lo otro. Lo otro, que él sabe qué es y que es tan atroz que a mí aquí de repente no me interesa repetirlo para no contaminar la grabación de este capítulo. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan y denle like. Este es el otro canal de Aneo Di Santos. Gracias por la atención. En pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotedón. Tengo una conversación con el general Percival. El tema del momento ante el cual él va a dar la cara por Roque Espaillat, ya que Roque Espaillat no ha querido aceptar la invitación de un políticamente correcto de milagro fue a la quinta pata. Tuvieron que rogarle hasta más no poder. En fin, pero salió el video aquel que nosotros hace una semana advertíamos que estaba por salir en donde el hijo Luis Alejandro Espaillat confirma la presunta acusación que se difundió en un documento que estaba en el lobby o en el despacho de todos los colegas creadores de contenido en República Dominicana en donde se hablaba de un asunto en el año 2008, de una acusación, etc. Roque Espaillat recientemente cuando salió de la cita que se le hizo, casualmente su exesposa dijo que había salido victorioso de ese tema. Recordemos que antes de el autobús en donde viajarían de la capital a Santiago, seguidores de él explotó misteriosamente. Pero aquí tengo al general quien va a dar la cara por Roque Espaillat y nos va a decir su impresión, su reacción en torno a este polémico video. General, pienso que no hay más introducción que hacer y básicamente escuchar su parecer, su reacción sobre este tema. Mira, primeramente date la gracia a Neuri y a tu público. Tú eres un individuo acucioso en la investigación. Quiero excusarme porque ayer cuando me llamaste estaba en Santiago haciendo una investigación allí desde el mismo caso. Ok. Y también recogiendo parte integral de lo que va a ser la organización del movimiento Recate Democrático y te felicito además por este escenario y sírvete del plato. llame cualquier pregunta que tú deseas contéstame. General, su lectura de un video en donde sale un hijo biológico de Roque Spayat y digo hijo biológico porque él en el video dice no creas que porque yo soy tu hijo tú tienes que ver conmigo. dice el muchacho él trata de hacer una demarcación y de hecho identifica como su padre a quien lo crió no a Roque Spayat pero su impresión su lectura de ver al hijo de Roque Spayat confirmando una acusación tan grave como el ultraje íntimo a un menor y digo ultraje íntimo y le sugiero que manejemos el término de esa manera porque en esta plataforma procuramos o tratamos de no ser morbosos vamos a usar el término ultraje íntimo que ya todo ya todo el mundo sabe a qué me refiero con eso. Sí, sí gracias por la pregunta el pueblo dominicano necesita saber la verdad en esta parte pero bien está decirte que el único delito que en la Biblia Jesús lo castiga es la el dice él piedra piedra de asno en el cuello y tirarlo al mar porque los judíos tenían cuatro castigos la lapidación la hoguera el horcamiento y también otra que no quiero mencionar pero vamos a sustituir ese término que usted usó por ultraje íntimo continúe ok vamos a ver entonces yo te pregunto y le pregunto al pueblo dominicano que no estaba viendo interesante yo me siento orgulloso por participar y estar con un hombre como Roque Payá porque viene todo esto ahora tres días antes de las elecciones hay un amigo tuyo que se llama Mauricio Barcochea que es un genio yo lo felicito porque cuando se hizo esa grabación las informaciones y yo manejo la parte de inteligencia de ese proyecto ese individuo y otro Merito también habían 12 personas en ese escenario corrigiendo al individuo al jovencito de 21 años o sea o sea espérese general usted me está diciendo a mí usted está diciendo aquí que Luis Alejandro Espallat el hijo del fenómeno político Roque Espallat porque él Roque Espallat tiene que tener criterio aquí yo la bauticé como el fenómeno pero al fenómeno político que le reconozco el arrastre también tengo que por ejemplo la explosión yo me dije bueno pero y a quien le beneficia eso lo expertisio mío de la explosión yo la voy a decir aquí si pero vamos vamos a saber pero usted está diciendo general que ese video se hizo bajo la dirección de Mauricio de Bengochea y de Homero Figueroa no 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 bajo la dirección de Luis Abinader porque nosotros tenemos que poner la mesa clara en esto Luis Abinader y te lo mando a decir que esta mañana me reuní con el cobrador todos los días nosotros limpiamos todo esto el día anterior y para que viene el día y hablamos de esta entrevista que la cual yo le pido permiso a él y él no conseguió eso que pasó ahí estuvo cuadrado estaba plasmado dos meses antes tres meses antes de las elecciones todo es un plan y lamentablemente le tengo que decir a ellos a los que plasmaban que tocaron el botón de guerra nuclear le pasaron por encima a la guerra total y se fueron a la guerra nuclear porque esto va a tener consecuencias terrible mira y vamos a comenzar te quiero que me permites antes de entrar a la entrevista para yo decir porque tú eres un hombre ducho y el pueblo dominicano también lo notó el muchacho estaba nervioso le estaban diciendo le pusieron un telepronto nosotros nosotros sabemos todo 12 personas habían en la habitación dirigiendo la entrevista además tú te puedes dar cuenta que un individuo o un joven dolido de esa naturaleza lo que hace una rabieta y coge un celular y lo sube no no esto tenía luces esto tenía el escenario exquisito no hay que decir porque tú tienes experiencia yo también tengo experiencia de eso ahora vamos a comenzar como comenzó todo esto porque nos vamos pero ok ok es un buen dato ese general pero antes de yo le pregunto que lleva a un joven de 23 años a hacer semejante testimonio contra su padre y no solo eso sino compartirlo masivamente no no lo compartió masivamente se lo dio a el gobierno porque 50% ok general lo grabó habló contra su padre y se lo dio a un enemigo pero permíteme hablar 50% de la pregunta que ese muchacho hizo o de la contesta o de la oratoria que hizo son políticas analízala yo la analicé pero venga 50% de las palabras que luego es político que le estaban diciendo entonces ahora bien a Neury no ponga al joven ¿sabes por qué? porque el joven mayor de edad tiene 21 años él tiene 23 23 él tiene hoy o tenía antes de ocurrir el hecho en 2008 lo que se llama la tutela de las padres y de las madres pero que pasa el padre no biológico la gente equivocada porque ahí vamos a entrar también eso no biológico hoy en día hasta un periodista muy famoso que tú lo conoces que hace investigación que se llama el señor amigo mío amigo tuyo Ángel Martín ya le van a entregar pronto el ADN Roque lo quiere como un hijo te lo digo porque me lo había dicho ¿a quién quiere Roque como un hijo? Ángel Martínez no, no, no al joven me hablaba de él a cada rato me hablaba de él por todas las cosas que van a pasar y que lógicamente no estamos exentos porque vamos a llegar a la eliminación física y lo digo aquí el único responsable si a Roque para allá le pase algo es Luis Abinader atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto con el presupuesto de la